¿Qué es la denuncia? La denuncia cobra 635 euros, que tiene un pago hipotecario de 335 euros a mensuales y a la cual se le ha denegado estas ayudas de emergencia social, que como ya la mayoría de la población sabrá, casi primordialmente se suele utilizar para alquileres y para pagos de hipoteca. Se le ha denegado por esta nueva puntillita que introdujeron en la ley en la cual se decía que se podía llegar a denegar una ayuda de emergencia social, aun en el caso de que la persona solicitante cumpliese con todos los requisitos, sí se observaba que su situación no era totalmente de emergencia. Entonces, bueno, pues a esta persona jubilada del pueblo le ha pasado esto, solo que si bien la ley dictamina eso, también dictamina que la propia asistencia social tiene que hacer un informe valorando a ver por qué se le denega esa ayuda, y cuando esta persona requirió ese informe pues no se le ha concedido. Entonces, bueno, pues aprovechamos hoy tanto el día de hoy para hacer la denuncia y la persona en concreto aprovechará también para interponer un recurso aquí en el ayuntamiento.